Estuvimos presentes en la localidad de San Clemente, como ya lo habíamos hecho el día viernes, que estuvimos en una pequeña reunión con la gente de la Comisión de Festejos de la Fiesta de La Ochito Gil, en el Centro Tradicionalista. El sábado estuvimos nuevamente en San Clemente, ya propiamente en la fiesta de La Ochito Gil, donde estuvimos viendo algunos artistas a nivel nacional. Y el domingo volvimos también a San Clemente, en otra oportunidad, para celebrar junto a vecinos, gente de instituciones, instituciones mismas, gente particular, la Feria Pulpo, el colectivo de artesanos. Estuvimos celebrando los 83 años de la localidad de San Clemente, justamente. Nosotros desde acá, desde lo que es la municipalidad, tratamos de charlar mucho con la gente de instituciones, y donde le remarcamos la importancia que es de trabajar en comunidad, también de trabajar entre una institución y la otra, trabajar en forma mancomunada, darse una mano entre una institución y la otra, como fue el caso del grupo de vecinos que se juntaron para llevar adelante la fiesta de la Corvina Negra, donde, como por citar algún ejemplo, se juntaron con el Centro de Jubilados San Clemente, donde hicieron alguna celebración, algún baile, algún evento, como algún desfile y demás. También se han juntado con los bomberos voluntarios de San Clemente. En fin, se van juntando entre instituciones, que bueno, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Porque es lo que lleva adelante el trabajo en comunidad. La semana pasada, bueno, después de muchos meses de estar trabajando junto a personalidad jurídica de la provincia de Buenos Aires, llegó la resolución donde salió la normalización, justamente para el Club de Pesca y Náutica y fomento de la localidad de San Clemente, y estuvimos recibiendo a la comisión normalizadora, en este caso al señor Rubén Chirizola y Armando de Ormeta, donde nos pusimos de acuerdo en ciertos accionarios para llevar adelante, en lo que es para que cuenten con el apoyo de la municipalidad, ¿no es cierto?, y de todas las áreas que sea necesario, para poder llevar adelante esta institución de tantos años y de tantos asociados y tan sensible para la comunidad San Clementina y de todo el partido de la costa. Gracias.